Tu has tragado semen en arroz chino ¿Cuál es el pedo? Esto es sencillo, serpiente venenosa, directamente mortal Lo traemos porque le lanzó a morder al geni Ok Y porque la cola es muy finita Ok, vamos a enfocar la culebra, mira Daniel Ponte a posición de esa alcapa Mira esa mierda Eso pareció, pero si hubiese encapado una vaca Ay, mamá huevo, ay Nada huevo, anda La van a agarrar, loco Maldito guerrero que es este Marico, es que la lanzo, estás loco No la vayan a hacer a Usain de par Cuidado Usain Ya la agarró Marico, que loco Cuidado, cuidado, ya va Espérate, espérate Pavela, Usain, Pavela No estás cerca, no estás cerca Usain, Pavela, Usain, enfócala para acá Pavela No La culebra oradora Maldito Ya, vamos a subir rápido Y aquí el invento Levanta ahí, levanta Por Norty para que se vea La nueva deslización El deslizamiento deslizado Marico Se va, se va Te gusta esto, Daniel Ah, moroche Te gusta esta aventura Si Si ¡Lanzate! Politas Su marca Listos Fuera Waaa Jeeeee Waaa Yeah, yeah Waaa Charge Listo ¡Lanzamiento! ¡Mico! ¡La huele! ¡Marico! ¡Bienería, papá! ¡Mico! ¡Venidia papá! ¡Fer! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Despídate! ¡Farito, dale tu baisa! ¡Voy, voy! ¡La madre de pastel! ¡La duro! ¡La duro! ¡La duro! ¡Lol! ¡Martino! ¡Martino! ¡La guardo! ¡Comence de la primera otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Me traje agua Argelio empieza Vamos al río a cagar Vamos al río a cagar Y no podemos agua tomar Y no podemos agua tomar A Ortega nos lo vamos a pegar A Ortega nos lo vamos a pegar Y de repente me voy a cagar Y de repente me voy a cagar Me siento como la urua de Blayr Volví al mismo lugar Marica, usted me va mal Marica, nos vamos a poner locura Bueno, pero vacilamos De hecho, pasa el primero Hace el segundo El tercero, en Enordi Y allá está el culebroso Donde un like para que se vea Alexi, Alexi Hola